Amigos diabólicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gusto enorme de saludarlos. Vamos con un nuevo video en este día jueves. Vamos a ir con lo que ha gastado Independiente en el Mercado de Paz. Se ha retirado, obviamente, por la inhibición que cayó en el día de ayer de América. Igualmente, ya había bajado la persiana, ya se había cerrado el telón. Vamos a analizar, caso por caso, uno por uno, los 11 refuerzos del rojo, mediante qué condiciones han llegado y cuánto dinero ha gastado el Rey de Copas en esta ventana. Y además, les vamos a dar el 11 en la antesala del debut del rojo en el campeonato. El 11 de Estilitano para debutar el próximo sábado, 19.15 horas, en el Kempes. Arrancamos con los refuerzos. El primer futbolista que arribó al rojo allá en plena Copa del Mundo, allá hace varios meses ya, Kevin López, el volante central de Quilmes. El rojo lo sumó a cambio de 300.000 dólares. El 75% de la ficha compra definitiva por el número 8 del rojo. El caso número 2, Mauricio Cuero, el futbolista de 30 años, el extremo derecho, independiente, lo sumó como agente libre. Aquí no ha gastado dinero el futbolista que se sumó tras su paso por Banfield. Tercer caso, Martín Cauteruccio. Aquí el rojo gastó dinero, pagó 100.000 dólares de resarcimiento para sus desvinculaciones de Aldo Sivi, el futbolista de 35 años que llegó al Rey de Copas. Cuarto caso, para mí, el mejor refuerzo del rojo, veremos cómo rinde, pero es el arquero Rodrigo Rey, que llegó en libertad de acción tras su paso por Gimnasia. Quinto caso, Damián Pérez, otro por el que independiente no gastó dinero, que llegó en libertad de acción, se desvinculó de Arsenal y el rojo lo sumó a costo cero. Sexto caso, aquí sí, independiente gastó, gastó poco, préstamo, uno de los dos préstamos que el rojo adquirió en este libro de pases. Luciano Gómez, que se perfila para ir de arranque el próximo sábado, 60.000 dólares de cargos a argentinos por el préstamo de un año. Séptimo refuerzo, el otro préstamo, Agustín Mulet, otro que se perfila para ir de arranque en el estreno del equipo destilitano, bastante le salió el rojo en la sesión de un año, tiene opción de compra, un millón, el 50% de la ficha, pero ahora el rojo gastó 50.000 dólares y van a ser 100 más, 150 en total, ya lo sumamos como 150.000 dólares porque la cláusula es cuando juegue 10 partidos y claramente va a jugar 10 partidos en el año Mulet, 150.000 dólares le salió la sesión de Mulet a Independiente. El octavo refuerzo, la compra más cara del rojo en este mercado, pero también una de las más interesantes, un jugador que promete, que ya mostró buenas cosas en los amistosos, se perfila para ir de arranque y hay mucho entusiasmo aquí en Diabólicos y en el pueblo rojo por Matías Jiménez, 800.000 dólares, el 55% de la ficha del centro atacante de pasado en San Martín, San Juan, 23 años para él. Noveno caso, Cristian Javier Baez, llegó en libertad de acción tras su paso por Rosario Central, costo cero. Décimo refuerzo en una operación fugaz, Martín Sarrafiore, otro que no le salió nada al Rey de Copas, préstamo de un año, tiene una opción de un millón de dólares, el C50, pero ahora el rojo no puso dinero para traer al ex hombre Huracán, Coritiba, Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre. El último refuerzo que firmó hace algunos días, después de idas y vueltas, viajó a la Argentina, Baltasar Barcia, Matío Baltasar Barcia, el rojo pagó la segunda suma más cara para el rojo, 500 mil dólares el 50% de la ficha de un contrato por 3 años hasta diciembre de 2025. Si voy a mi opinión, quiero la de ustedes, dejen en los comentarios, en primer lugar, la llegada de Kevin López me parece muy pero muy positiva, de acuerdo al presente, del que llega en Quilmes, lo que mostró en los amistos y lo que puede dar a futuro, solo 20 años, el rojo puede sacarle provecho y venderlo por una cifra mayor, me parece poco realmente, 300 mil dólares por este talentoso volante y ojalá le pueda ir bien en el rojo. Mauricio Cuero, un jugador que podés recuperar, que ya ha mostrado buenas cosas, ha mostrado buenas cosas en los amistosos, principalmente en el último, porque cuando lo vimos en acción, frente a Everton hizo un golazo de Tío Libre, pero le faltaba de lo físico, frente a Tigre en el triunfo de los suplentes, 3 a 0, tuvo una muy buena performance, con dos asistencias y un gol, costo cero me parece interesante, y contrato por dos años, lo propio Cauterucho, que ya está grande, pero es un goleador, un referente, puede aportar al vestuario, se lo vio bien también el otro día, haciendo un gol de taco, 100 mil dólares pusiste, el cuarto Rodrigo Rey, lo elogiaba para mí, me pueden contar ustedes, para mí es el mejor refuerzo, el quinto caso, Damián Pérez, un jugador que no te salió nada, que habrá que ver cómo rinde, lo he dicho en vivos, de los 11 refuerzos, me parece uno de los más terrenales, uno de los más débiles, no me pareció mala la performance, frente a Everton, pero es un futbolista que está grande, y es positivo que no le haya salido nada al rojo, a priori no arranca como titular, ojalá sea un buen recambio, y pueda estar a la altura Damián Pérez, el sexto caso, Gómez, para mí el otro, más terrenal, a mí no me termina de convencer, lo he dicho en espacio del hincha, lo he dicho en vivos, en programas, me parece que el sector derecho de la defensa, es el sector más débil, del rojo teniendo a Gómez, que no es una garantía, que ojalá le vaya muy bien, pero no llega, de un buen paso en argentinos, y dos laterales improvisados, pensamos en Páez, que es central, no es cuatro, ya tiene 32 años, y en Patricio Stachuk, que no tuvo un mal partido para mí, frente a Everton, pero es naturalmente zaguero, toda su vida jugó de zaguero, o de cinco, de cuatro, poco y nada, séptimo caso, la llegada de Mulet, me parece interesante, un jugador que tuvo buenas y malas, pero es joven, le ha ido bien en Vélez, dentro de todo, la gente del Fortín, no estaba para nada de acuerdo con su salida, una opción de compra, para un futbolista de 22 años, que no es muy elevada, un millón, aunque hoy en día, para el rojo es bastante dinero, yo le tengo fe a Mulet, el octavo caso Jiménez, para mí, después de Rey, el mejor refuerzo, ya ha mostrado grandes cosas, un delantero interesante, con movibilidad, con técnica, me parece que, si le va bien al rojo, le puede sacar más jugo, tiene 23, lo puedes vender, por qué no a los 25, por más dinero, aunque el rojo tiene el 55% de la ficha, el rojo debe estar atento, si tiene dinero, por supuesto, con la prioridad de América, si tiene dinero más a El Andi, si le va bien al futbolista, adquirir más del pase, para tener más dinero a futuro, con una venta, el noveno caso, Cristian Javier Baez, es costo cero, para completar el plantel, me parece que está bien, un futbolista que es central, puede jugar también de cuatro, pero es central, el décimo, Sarrafiore, habrá que ver cómo le va, surgido de huracán, viene con poco ritmo, es una apuesta, Sarrafiore, es cierto que no es joven, tiene ya 25 años, pero jugó poco, el último año, apenas algunos minutos, por la rotura del ligamento, en su momento, supo estar bien, los videos, lo instalan como un buen jugador, es cierto que, siempre los videos, son los highlights, más decisivos, más interesantes, habrá que ver cómo le va, decidimos creer, en Sarrafiore, me pueden contar ustedes, y por último, Baltasar Barcia, jugador desconocido, joven, dan buenas referencias de Uruguay, 21 años, 500 mil dólares, el 50%, no es poca cosa, habrá que ver, le puede salir bien, le puede salir mal, veremos con el diario de lunes, ojalá por supuesto, le vaya muy bien, por el bien de ellos, y por el bien de principalmente, el rey de, como me parece, un buen mercado de pases, si lo tengo que calificar, un buen mercado de pases, cuéntenme, qué les ha parecido a ustedes, en los comentarios, que queremos leerlos, como siempre, más adelante, haremos un video, con estos detalles, igualito, pero con las salidas, no lo hemos hecho todavía, porque, sigue el mercado de pases, extrañamente, movimientos raros, a nuestro fútbol, como siempre, para perjudicar, a boca, claramente, que tenía, bueno, lo de la amnistía, tenía muchos sancionados, y se los bajaron a todos, y, sigue buscando refuerzos, sigue buscando zagueros, y le extendieron una semana, el libro de pases, y que, por el tema de Ayrton Costa, y de Barreto, que aún no está, no está cerrado, puede darse, alguna de estas salidas, más adelante, estaremos siguiendo un video, con las salidas, detalladas, del rey, de copas, gracias, y vamos ahora, pasamos con el posible once, el posible once, se los queremos dar, en el día de hoy, trabajó Stilitano, con un equipo, y el posible once, para el estreno, para la ilusión roja, en este campeonato, en este año 2023, con Rey en el arco, Luciano Gómez, Barreto, hoy trabajó Elizalde, Elizalde, o las o las dudas, yo hoy me las juego con Elizalde, venía trabajando Lazo, en los amistosos, por la sanción, que tenía Edgar Elizalde, recordemos que frente a boca, estuvo Elizalde, pero después, ya en todos los amistosos, probó con Lazo, con la noticia, de que Elizalde, está habilitado por esta amnistía, de AFA, Elizalde tiene grandes chances, de ser de la partida, el atial izquierdo, Ayrton Costa, el doble 5, Muletti, Marcones, me preguntarán, Marcones estuvo con molestias, es cierto, pero no son graves, y va a jugar, el capitán de Independiente, por la derecha, Pozo, también trabajó un rato con Cuero, pero Pozo le saca ventaja, al refuerzo Independiente, a uno de los refuerzos, el colombiano, de enlaces, Juanito Casares, que lo están viendo muy bien, ustedes pudieron ver, a través de Diabólicos, a través de las plataformas de Independiente, el golazo, de Picado, en el amistoso 2 a 0, frente a Tigre, de los titulares, por la izquierda, Chila Márquez, en quien confía mucho, Estilitano, y de centro atacante, Matías Jiménez, hay otro que está mostrando buenas cosas, que viene de marcar, en el 2 a 0, ante Tigre, Jiménez Casares, los goles, en el último amistoso, gracias por la banca, gracias por los mil suscriptores, estamos muy felices, les agradecemos de corazón, hemos llegado a esta cifra, un primer objetivo, que nos planteamos, en este canal de YouTube, gracias de verdad, Jorjito Aguilar, que hace muy buenas placas, que da una mano importante, a Juan Falcone, que también colabora, con la producción, así que gracias a ellos dos, y seguimos, gracias, los queremos una vez más, mañana tenemos programa, para vivir la previa, del partido frente a Talleres, mañana 6 de la tarde, a las 18 horas, los esperamos por este canal de YouTube, que crece, junto a Jorge Aguilar, con la producción de Juan Falcone, para vivir la previa, de Talleres a Independiente, seguimos, trataremos de generar contenido, todos los días, gracias una vez más, a Guante Independiente, mi nombre es Santiago Wadel, me pueden seguir, arroba Santi Wadel, en Twitter e Instagram, y a nosotros, Diabólicos Radio YouTube, Diabólicos.ar Instagram, Diabólicos.ar Twitter, vamos Independiente, saludo grande, también a la gente de Angelito, pasta fresca, Angelito, las mejores pastas de Buenos Aires, abrazo grande a Seba, y toda la banda, los quiero mucho, gracias por estar, y a Guante Independiente siempre, vamos.